al lado del lavadero, del lavamalo. No manita, nosotros no la pasamos aquí tranquilo, yo en la mañana a veces voy de un brinco, yo de una corrida y paro cuando no hay nadie en el terreno, sino paro al frente de la casa de mi mamá con mi sobrinito, regreso a la casa, me quito la ropa allá afuera, me doy un baño, los niños siempre quieren estar arriba de uno, hoy mismo esta mañana tuve que ir a la sirena a comprar un par de cosas que hacían falta en el hogar, porque tú sabes que los niños comen bastante, picadera, y lo que ellos les gustan, que hay mucho los espaguetis y esas cosas, le dan en la madre, también yo la busco. No, y lo grande también, Jumbo, no hay una cosa que coma más que una gente acuartelada. Eso tú lo puedes tener por seguro. Y así, pero... Jumbo, Jumbo, que mentalmente, en tu caso también, que vives mirando las redes sociales, todo lo que se está pasando en República Dominicana, el caso de estos jovencitos que buscaron por buscar virus, como están haciendo mucha barbaridad, y ese es el futuro que viene a la República Dominicana. O sea, es increíble como no hay conciencia para nadie, que mucha gente todavía cree que es mentira, que esto no existe. Bueno, la gente, de verdad, que Dios meta su mano aquí, porque hay mucha gente que lo está cogiendo a relajo, y nos están tomando las precauciones. Muchos nos estamos cuidando, y otros nos están tomando a relajo, y ahí es que vienen los fuerzas, que tú estás bien para tirar. Ahí es que vienen los duros, que tú estás protegiéndote tú y a tu familia, y entonces en la calle estos jovencitos haciendo videos y tomándose las cosas chenchas, donde la Policía Nacional está trabajando fuerte para tratar de contener esto, y ellos están alejados de su familia y contra su voluntad, y esta gente cogiendo la cosa de relajo. Yo soy de los que digo que, hasta que no den un buen ejemplo, esos muchachitos jóvenes no van a dejar de estar haciendo por llamarles esa payasada, porque eso ya no es de que hay, que cometí un error, porque un error tú lo cometes cuando tú no ves algo, pero ya tenemos una semana, todos los días, saliendo dos y tres videos, que vengan los policías, que aquí nos esperamos, que vamos a estar sin eso, ¿tú me entiendes? Es algo ya que se está saliendo a la mano, y cuando la Policía Nacional dé un buen ejemplo, ellos van a cambiar un poquito, van a ver que sí. Jumbo, ¿qué mensaje tú le das a toda la gente que está conectada ahora, y a los que van a ver el video, que lo voy a colgar en mis redes sociales? ¿Qué te interesa a esos jóvenes y a la familia completa, en realidad? Porque hay muchos incluso de los mayores de nuestra familia que no creen en esto, o sea, ¿qué tú le dices a eso? ¿Qué tú ha hablado con tu mamá? Sí, le juego la pregunta. Bueno, yo vivo cerca de mi madre, vivimos ni cinco minutos, y cuando yo salgo de aquí, de mi casa, que voy a saludarla, yo la saludo de mi vehículo, o si voy a parar al frente, le leo, yo, mami, te quiero mucho, cero abrazo. Tratamos de que ella se mantenga en casita, el hermano mío mayor, los hermanos míos mayores que viven allá en la casa, que me la tienen a raya, y yo mismo se les digo que no quiero que me vaya a visitar a nadie, porque eso no se ve en la frente, eso, como tú estabas diciendo, hay mucha gente que no sabe que tienen el síntoma, que es siete, tal vez catorce días, y mi mamá, tú sabes, tiene su complique, su presión, una cosita ahí, entonces, a las personas mayores hay que cuidarlo, pero es como te digo, nosotros los jóvenes, somos los que tenemos que cuidar a las familias, mira quién viene es. ¡Ey! Otro campeón. La que, dile hola, la que es. Sí, su mamá dijo que, dile hola. Hola, hola. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. Ay, Dios mío. Jumbo, ¿qué han hecho ustedes con los niños, especialmente, para que se mantengan lavándose las manos y todo eso? Bueno, esto, ¿cómo tú te lavas la mano del coronavirus? Enseñame. Yo soy yo solo. Así, ¿cómo tú te lavas la mano? ¿Dónde te pusieron el coronavirus? ¿De la tarea de la escuela? Arriba. ¿Y cómo tú te lavas las manos? Arriba, abajo. ¿Cómo tú te lavas las manos? Arriba, abajo, izquierda. Bueno, esto mismo aquí nosotros le hemos pasado haciendo la tarea, que nos la están mandando por internet. Y yo me pongo con mi esposa a ayudarla bastante. Y los niños se levantan tarde. Ellos se levantan tipo 12, una, porque a veces se acuestan un poquito tarde. Ahora mismo juegan a Nintendo. Ya él terminó de jugar a Nintendo. Jugó treini, ahora se va para el cuarto. Coge una gallinita que tiene y me dice, papi, píchame. En el cuarto yo me pongo a pichar la pelota. Y ahí juegan. Duran un rato. Después ponen a jugar con los bloques. Después vienen a ver, se ponen a ver Netflix. Y ya tú sabes. Papi, estoy hablando ahora. Yo voy a jugar ahora. Jumbo, ha sido difícil. Es que ellos te han dicho a ti, ¿por qué no pueden salir? Pero ¿por qué no podemos ir al colegio? O sea, ¿qué te pregunta? Nosotros, gracias a Dios, tenemos dos pequeñines que son bien abiertos a la mente. Y a Alejandro le explicamos bastante. Y él ya asimila de que no se puede salir por el virus. Y nos dicen que quieren ir a ver a sus abuelos, que quieren ir para la escuela. A veces dicen que se sienten aburridos. Pero tratamos de dejarlo que ellos sean libres. Aquí en la casa, que jueguen, hacen reguero. Vemos que están recogiendo bloques. Y nos ponemos, como te digo, a jugar a Nintendo. Se ponen a ver Netflix. Y sí, a veces que él se siente un poquito aburrido. Pero yo trato de... Como te digo, él se aplaca con su pelota. Él ahí se va para la habitación. Y tiene una pelotica. Y una gallinita. Y empieza a batir con eso. Y Mauricio dice, quítate. Y la pasamos tranquilo. Para mí no ha sido... Por ejemplo, en el sentido tan difícil de estar encerrado. Porque tú sabes que... Yo soy un tipo de familia que adoro siempre estar con mi cidro, y con mi esposa. Y este es un momento que, a pesar de las circunstancias, es un momento que hay que disfrutarlo al máximo. Ya que la carrera que uno tiene, tú sabes que el tiempo de nosotros es oro. Aunque siempre trato de estar con mi familia, en ocasiones, nietos. Pero nada mejor que esto. Estás con tu familia 24-7. Mi esposa está bien por ahí adentro de su habitación. Con el otro pequeño. Se está tomando un pastecito. Que estaba haciendo un par de cositas en la casa. Un cuadro. Sí, papi. Mucho cuadro. Yo te lo voy a hacer ahora. Mucho cuadrado. Sí. Vete a jugar. El tumbo. Finalmente. Porque yo creo que los niños se están esperando. Y también lo que es importante. Es increíble la cantidad de padres que uno ve en las redes sociales diciendo. Yo estoy harta de esto, muchachos. Yo no soy madre. Yo soy tía pegada. Y que me he tenido la mitad de chiquita. A ver qué es para mi padre decir. Y yo incluso la semana pasada hablaba y decía. Bueno, pero esta mujer está tan pasando para que el gobierno, en el caso de Estados Unidos, se lo mantenga el mambo por llenar los mensajes. Y anualmente. Se ve hasta feo que una madre o un padre tenga acceso social y que los hijos lo tienen harto. O sea, es tocante para ti también ver ese tipo de cosas en las redes sociales. Bueno, ese tema, mi esposo y yo lo hemos tocado varias veces. Tú sabes que los niños cuando están encerrados, ellos se sienten presos. Claro. La libertad de ellos es cuando uno sale de la escuela que lo puede llevar a la plaza, que lo puede llevar a los juegos. Y al Tava 24-7. Nosotros en otro caso, ellos a veces se ponen un poquito intenso, pero... Sí, porque uno sabe que no es fácil. Tú sabes, dentro de la normalidad uno sabe que no es fácil. Saludo para mi hermana Lorraine, ella en el Bronx, que está en cuarentena también. Sí, yo le digo a mi esposa que en estos tiempos se va a ver de qué están hechos algunos padres, algunas familias, porque este es un tiempo de tú convivir lo que por mucho tiempo no convivía. Hay mucha gente que le va a hacer bien. Otros, como tú dices, hacen unos comentarios absurdos. Que nosotros debemos sentirnos felices, que tenemos libertad en nuestros hogares. Muchos que están presos y gente que no puede estar con su familia, quisieran nunca sea tenerlo por dos días. Aunque, pluralmente hablando, me dijeran, ah, están molestando mucho, lo que sea, pero están con sus hijos, ¿me entiendes? Yo, lo mío, como te digo, nosotros lo disfrutamos al máximo, tratamos de jugar. A veces hay días que yo, no días, sino hay momentos que ellos están tranquilos. Hay otros momentos que se ponen intensos, pero uno tiene que entenderlo, perdón. Ya los niños míos tienen alrededor de... Yo vine el miércoles 18 de México. Y ya, desde tres días anteriores de yo llegar, ellos estaban encerrados. Y ya tú sabes. Y uno la pasa bien. Como te digo, amor no quita conocimiento. Y muchos de esos padres, es porque no están acostumbrados a convivir con sus hijos. Entonces, cuando tienen horas con ellos. Pero después que pasa esto, después tú lo ves diciendo, ah, que traño a mi hijo. Este es el momento para uno verdaderamente disfrutar a la familia. Tú sabes. Yo me siento feliz en casa con mis hijos. Jugando, despertamos, cocinamos, comen helado. Trato de que los días de ellos sean felices a pesar de la situación. Y el pequeñito, ya tuviste como... Le mandaron una tarea, que le dibujáramos en la mano una imagen. Y le expliquemos cómo lavarse la mano. Y Alejandro se la pasa a veces escuchando música en su iPad. Le ponen su orejera. O se pone a ver su serie de Netflix, que le gusta ver mucho. Una que se llama El Escuadrón, de unos muchachitos ahí. Y mi esposo y yo nos mantenemos mirando novelas. O nos ponemos a jugar un par de juegos que tenemos ahí. Y así pasamos los días. A veces mi mamá nos hablamos por WhatsApp, como te digo. De lejito, porque lamentando el caso, esto también va a afectar a lo que es la familia. El distanciamiento y... Pero como yo le digo a mi esposa, todo va a pasar. Hay tiempo para todo. Yo le digo a los muchachos que se cuiden, que no salgan. Porque hay muchos que lo están cogiendo a Checha. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Van a llamar a su abuelo. Mira, 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 Raquel. Mira cómo ellos van a hablar con su abuela. Mira. Con su abuela de parte de madre. Mira. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Wow! Allá está su abuela. Si te fijas, le están diciendo adiós a ella. ¡Adiós! 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 Ahí están hablando, boceándole yo a sus abuelitos, los padres de Ani, que viven también cerca de nosotros. Y eso también ha afectado, porque son los únicos nietos que tienen. Y tienen ya más de 10 días sin poder verlos y abrazarlos. Y como te digo, un poquito difícil también para la familia, el distanciamiento, la soledad y las cosas. Pero hay que seguir pidiéndole a Dios que esto pase, que la gente tome conciencia. El papi Valdi. Papi Valdi. La verdad es que mira, Yungo, que me conmovió mucho que tú pusieras eso. Porque entiendo que es muy difícil estar lejos de la gente que uno quiere. Y que esto nos ha obligado a nosotros a actuar de esa manera, por ellos y por ustedes mismos. Sí. Sí. Es muy bien difícil incluso. Yo tengo dos días que no voy y hago ninguna labor de béisbol. Porque como pusieron que en estos días eso estaba bien activo, he decidido quedarme aquí en la casa. Y yo sé que uno se pone ready rápido, es mejor tú estar saludable con tu familia a tener que separarte. Porque lamentando el caso, tanta noticia que uno ve, lamentando el caso de la situación, no tenemos los equipos suficientes aquí, no hay los materiales suficientes. Y algunas condiciones son a veces un poco demasiado difícil. Si tú ves a esas personas que están aisladas, las condiciones que lo tienen, nosotros que tenemos la oportunidad de dormir en otra casa. Y por lo menos tú vas a hacer lo que te gusta en la mañana, en la tarde, en la noche. Es un privilegio que debemos tener. No hay que llegar a enfermarse o que la gente esté tomando la cosa chelcha. Porque, como te digo, yo sé que la semana que viene esto se va a poner un poquito más difícil y el presidente va a tener que volver a tomar medidas. Y las medidas van a ser peores, de que no se salga. Y hay que abastecer sus hogares. Sé que la situación es difícil. Nos está afectando a todo mundialmente, a todo mundialmente. Y mi consejo es para la gente, ¿verdad? Que traten de quedarse en casa, mi gente. Que cuando salgamos de esto, mucho tiempo vamos a tener para disfrutar a la familia, hacer nuestras cosas. Pero si nos enfermamos, estamos poniendo en peligro a nuestra familia, a los alrededores y toda esa gente. Aquí pedimos algo, por ejemplo, un delivery, cualquier cosita. Y él llegando a esa puerta, esa funda yo la saco, limpio todo de una vez. Porque, es como te digo, nosotros estamos tomando la medida necesaria, pero no sabemos cómo las demás personas lo están tomando, ¿me entiendes? Correcto. Jumbo, muchísimas gracias por estar compartiendo conmigo este ratito. Fue algo así sin planificar, que simplemente... Yo me sentí así como medio down. Papi. 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 Sí, aquí estoy conmigo, Pulga. Mira, amigo Pulga. Papi. Te estoy esperando ahí para ir a tu papi. 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 Dime. ¿Cómo yo me llamo? Papi. Papi. Ok. ¿Y cómo tú te llamas? Mauricio. Mauricio, ¿qué? Mauricio 12 días con el gol. ¿Y cuánto años tú tienes? ¿Qué número es ese? Tres. Tres. ¿Tres? ¿Y cómo se llama la canción que es tu canción favorita? Estrellita. Estrellita es tu canción favorita. Estrellita. Y Zumbae. Y Zumbae. Lo tienen afinadito. Mira, ¿y quién es tu princesa? Hermano. ¿Y quién es tu hermanito? Abre. ¿Y quién es tu príncipe? Abre. ¿Y el otro? Papi. Eso. Mauricio. ¿Qué? Mauricio. ¿Cómo es que tú te lavas las manos? ¿Cómo es que tú te lavas las manos? Enséñale. ¿Cómo es que tú te lavas las manos? ¿Quién te enseñó a lavar las manos? Halloween. Y mi mamá. 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 Yungo. 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 mucho. Bye. Cuidante.